¡Vienen nuestros cazas, comandante! ¡Destruye al Lombax! ¡Las posiciones! Recibido. Esperando sincronización. ¡Los videos! ¡Los videos! ¡Suscríbete! ¡Los videos! ¡Enemigo derribado! ¡Buena, Ratchet! ¡Escambre! ¡¿Qué eres?! ¡Aúrgote! ¡Los ongredes han fortificado tu posición! ¡Los ongredes han fortificado tu posición! ¡En los colquilla media flota! ¡Maldos de vidas! ¡Gross comandante! ¡Los ongredes han fortificado tu posición! ¡Los ongredes han fortificado tu posición! ¡Mandad todo lo que haya! ¡El hombre de Argos! ¡Va a destruirlos! ¡Tienen más garras! ¡Enemigo derribado! ¡Objetivo neutralizado! ¡Enemigo derribado! ¡Comandante! ¡Hemos matado al Lombax! ¡Vienen nuestros cazas, comandante! ¡Destruye al Lombax! ¡Las posiciones! ¡Recibido! ¡Esperando sincronización! ¡Gracias! ¡Buena! ¡Rachet! ¡Muy bien! ¡Enemigo derribado! ¡Somos los 3! ¡Los clubes son fortificados! ¡Hemos perdido la área en flota! ¡No, si! ¡Cuánto de verdad hay! ¡Vamos a comandarte, cargando y caer en su pantalla! ¡Toma! ¡Mandad todo lo que haya! ¡En nombre de Argus, hay que destruirlos! ¡Tienen más garras! ¡Objetivo neutralizado! ¡Buena, Ratchet! ¡Vamos! ¡Quedan dos! ¡Acabemos con ellas! ¡Y a por Clank! ¡Toma entonces! ¡Hemos perdido la flota! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!